Antes de continuar con las intervenciones y luego dar lectura al documento consensuado de esta quinceava cumbre de jefes de estado de gobierno de los países ALBA-TCP con sus invitados especiales, yo quiero proceder a entregar la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, regalada por el pueblo de Lima, de Perú, a su libertador en 1826. A propósito de Lima, a propósito del Perú Evo, esta espada la hicieron los indios Aymara en Lima y pusieron la figura de Atahualpa, el último emperador Inca, para decirle al libertador Simón Bolívar eres el libertador de Lima, de Perú, eres el libertador de América y con todo el espíritu de los libertadores yo se lo entrego al pueblo de Puerto Rico en su lucha por la independencia, por la descolonización y en reconocimiento me lo permite Oscar López Rivera, yo sé que es un hombre muy humilde en reconocimiento a la lucha heroica, valiente, decidida de este hombre que tuvo más de tres décadas secuestrado en las cárceles del imperio estadounidense y que hoy anda volando libre con su bandera puertorriqueña voy a proceder con su permiso a otorgarle este reconocimiento que le da la República Bolivariana de Venezuela y que le da el alba a este héroe del pueblo puertorriqueño importante momento por demás histórico en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores cuando el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro va a entregarle la réplica de la espada del libertador la hermosa espada que le esculpió con oro del Perú con las piedras preciosas los indios Aymara los indios Quechua de el recién liberado Perú Lima, el pueblo de Lima y la municipalidad de Lima le entregó esta espada al libertador y el libertador se le envió al pueblo de Venezuela y ahora está en nuestras manos en esta lucha yo quiero entregar Oscar por bueno toda la lucha que has dado pero sobre todo por la lucha que está por dar que es la más grande e importante lo que está por hacer entregarte esta espada del libertador que es entregarte todo nuestro amor y nuestra fuerza por el pueblo puertorriqueño puertorriqueño y darte las gracias por todo lo que ha sido y por toda tu lucha muchísimas gracias mucho amor tengo algo que tengo que entregarte esto es aparte correcto perfecto bueno muchísimas gracias muy muy agradecido y el pueblo de Puerto Rico creo que vive orgulloso de este hermano pueblo venezolano entre los independentistas puertorriqueños hay muchísimo muchísimo amor por esta patria y lucharemos por la independencia de Puerto Rico pero siempre estaremos al lado de Venezuela y de todos los países latinoamericanos que aman la justicia y la libertad que saben lo que es justicia y libertad así que muchísimas gracias y bien agradecido muchísimo amor gracias que vivan Puerto Rico libre histórico momento en esta décima quinta cumbre de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América cuando es entregada la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar al pueblo de Puerto Rico en su lucha por la independencia a manos de Oscar Ríos Rivera